Con un balance económico satisfactorio, la beneficencia del Valle avanza en la vigencia 2021, lo que se traduce en más recursos para la salud del departamento. Nosotros registramos con mucha satisfacción el balance económico que ha tenido la entidad en el año 2021. A pesar de las dificultades de pandemia, de orden público, hemos sostenido las finanzas de la beneficencia. En nuestros tres componentes de negocio, como son las apuestas permanentes, es decir, el chance, la lotería del Valle, que es una de nuestras grandes fortalezas, y el arrendamiento de bienes inmuebles. En cada uno de estos componentes podemos registrar con gran satisfacción que seguimos adelante. La beneficencia del Valle en la vigencia 2020 generó utilidades. De igual manera, tuvimos la posibilidad de cumplir con todas nuestras responsabilidades financieras, y eso es muy importante para la entidad. Durante el 2020, la beneficencia del Valle transfirió más de 52 mil millones de pesos a la salud del departamento y el fortalecimiento de la red pública de salud. En el 2021, la situación, no obstante las dificultades de orden público, también hemos sabido salir adelante. Nos hemos propuesto innovar, y esa innovación nos ha llevado a sostener las ventas de la lotería. En este momento, nosotros estamos ya para cumplir la meta de los 49 mil millones de pesos, llevamos 42 mil millones y nos faltan siete sorteos. Creemos que nosotros vamos a cumplir esa meta y la vamos a sobrepasar. Eso es muy importante porque entre más ingresos tenga la entidad, más transferencias a la salud del departamento del Valle del Cauca. Actualmente, la beneficencia del Valle avanza en la remodelación y mantenimiento de sus 192 bienes y muebles que generan recursos importantes, con arrendamiento de locales comerciales, oficinas y apartamentos.